¿Qué te pasa, papá? Joel, fíjate que... ¡Mi zapato huele mal! ¡Aguácala! ¡Esperen, esperen! ¡Yo tengo la solución! Si quieres saberla, sigue viendo este video. ¿Qué tal, amiguitos y amiguitas inteligentes? Soy Jirel y como cada semana les traigo un nuevo video. Hoy les enseñaremos tres recetas para fabricar nuestros propios desodorantes caseros para nuestros zapatos. Con ingredientes naturales, económicos y muy fáciles de conseguir. ¿Están listos? Pues empecemos. Para nuestra primera receta necesitaremos únicamente arroz y bicarbonato de sodio. Mezclamos nuestros ingredientes sobre un filtro de café. Una cucharada de arroz y una cucharada de bicarbonato. El arroz nos servirá para absorber la humedad y el bicarbonato para neutralizar los malos olores. Amarramos nuestro filtro de café con una liga de esta forma y listo. Ya tenemos nuestro primer desodorante. Creo que necesito mezclar un poco mejor los ingredientes. Repetimos los pasos anteriores para tener desodorante para el primer par de zapatos. Sencillo, ¿verdad? Introducimos el desodorante en los zapatos y cada cinco días debemos sacar al sol estas bolsitas. Este desodorante nos debe durar aproximadamente entre 15 a 20 días. Para nuestro segundo desodorante necesitaremos cáscaras de frutas cítricas. Limón, naranja o toronja. En mi caso utilizaré mandarina, pues es la fruta que teníamos en casa. Agregamos clavo de olor sobre nuestro filtro de café y lo amarramos con una liga. ¡Listo! Esta combinación de ingredientes absorberá humedad y neutralizará cualquier mal olor de nuestro calzado. 100% garantizado. Este desodorante bien puede durarnos un par de semanas. No tires las cáscaras. Utilízalas antes de hacerlo. El último desodorante es el más sencillo porque solamente necesitaremos café de grano molido. Únicamente utilizaremos una cucharada y media de café molido. El café es un ingrediente fabuloso para poner fin al mal olor de una forma natural y sin recurrir a productos que contengan agentes químicos. Hacemos otra bolsita para poner en nuestro último par de zapatos. Recuerden, una cucharada y media de café. Lo amarramos con una liga. Y ahora sí, papá, ya nadie dirá guácala de tus zapatos. Como pudieron ver, hacer estos desodorantes fue algo muy sencillo pero muy, muy efectivo. Agradezco a mi amiga Daisy del canal Eco Daisy, del cual agarré dos recetas para este video. Gracias, Chirel. Ahora sí, mis zapatos olerán súper rico. ¡Joel, ya no huelen mal! ¿A qué huelen, Joel? A café. ¡A café! A propósito, Chirel, vi que esa maicena no la utilizaste. Ah, lo que pasa es que para provocar que nuestros zapatos no huelan mal, hay que proteger nuestros pies para que no causen malos olores. Lo que vamos a hacer es fabricar un talco para nuestros pies con tan solo maicena y bicarbonato. Los mezclamos y ya lo podemos utilizar. Bueno, amiguitos y amiguitas inteligentes, es todo por hoy. Adiós, hasta el próximo video. ¡Chac! ¿Encontraste útil este video? Entonces suscríbete a mi canal, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. De esta forma nos ayudas a seguir produciendo este tipo de contenido.